Hola revolucionarios, bienvenidos a el último unboxing de Amiibos, porque es el último que tengo de esta serie de videos de unboxing de Amiibos entonces esta vez le toca a Link entonces ya nada más lo sacamos de su empaque y ahí está, el Amiibo de Link, oh sí, con un pedestal para que no se caiga algo ahí y pues ahí está, el Amiibo de Link